Tiempo que no te miraba No te miraba viejo Laurel Sabanero Hoy los nidos de tus ramas Con el invierno se escudieron en el suelo Y el turbial que te cantaba Te dijo adiós con su vuelo Triste se ve la sabana Ay la sabana llora en silencio el estero Se queja el palmar sombrío Y desde el monte los hoyosos del riachuelo Suenan como notas tristes que taladran mi cerebro Voló la garza morena Una gaviota y un gallito lagunero Se secó el campan y ya Se marchitó el espinero Y las flores del boral con el sol ya se murieron El tiempo pasó silencio Pero inclemente se dio su golpe certero Que poquito y lentamente Esturramazón del aireo Dejando tu tronco seco Solo mudo y lastimero Pudriéndote mi laurel Entre las manos del sol y los aguaceros Ahora quien me dará sombra Quien será mi compañero Quien guardará mi nostalgia Viejo laurel sabanero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós laurel viejo amigo Será hasta siempre No te diré que hasta luego Ya que no pienso volver Porque es probable que me manden los recuerdos De los ratos que contigo compartí cuando pequeño Todo parece mentira Una mentira todavía creo que es un sueño Pero es la verdad más grande Y lamentable porque no tiene remedio Todo lo que nace muere Nada en la vida es eterno Por el resto de mis días Voy a extrañarte Porque olvidarte no puedo Te siento como un hermano Como un hermano te quiero Como quiero a mi caballo Mis trillas, soga y sombrero Como adoro a mi saban Y a la mañana Que me anima y da consuelo Como el viento a la pata Como el toro al paradero Como el sol a la alforada Y el subarrón a los truenos Y este pasaje a tu nombre La donde el amigo Quedará en el llano entero Para que nunca se borre La imagen de tu sendero Y el viento lo riega en verso Con los caminos de alero